hola solo para recordarte que puedes suscribirte a mi canal y picarle en la campanita que aparece a tu derecha para que no te pierdas ningún vídeo empecemos con el vídeo pero que tenemos por aquí ya lo ven chicos tenemos a la izquierda en la parte de arriba a mí soy yo soy yo ese soy yo ese tipo que está ahí ese feo que sale ahí que está apuntando cristiano ronaldo se está riendo de mí y messi se queda sorprendido seré yo pues sí soy yo chicos ya lo ven ahí con el pacman llorando soy yo y nada chicos si quieren ver más vídeos de este estilo de tutoriales recuerden dejar su like suscribirse y comentar si les ha gustado empecemos con el vídeo tutorial y disfruten hola chicos cómo están bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos esta vez a un nuevo tutorial en esta ocasión chicos pues se puede decir que es la continuación del primer vídeo de creando tus propias cartas el cual tuvo mucho apoyo y bueno en esta ocasión chicos como ya lo vieron vamos a crear nuestras propias cartas o sea no de otras personas sino nuestras propias cartas quiero agradecerle en esta ocasión a mis dos amigos alan y abraham que se prestaron para para este vídeo les quedan las gracias y bueno vamos a empezar rápidamente estamos en el photoshop cs6 por si alguien se lo pregunta entonces vamos a empezar rápidamente ya lo saben la anchura de 1200 píxeles y la altura de 720 resolución 72 y pues lo demás así como está esto le damos en ok se crea ya la placa la capa entonces vamos a abrir a colocar perdón el de la de las plantillas que tenemos aquí ya aún necesito actualizar esta estas plantillas porque ya salieron nuevas cartas la voy a ir actualizando como vayan saliendo y pues bueno chicos estas también esas plantillas de las dejen el vídeo si ya la tienen muy bien si no la tienen se las dejaré acá para que la descarguen y bueno chicos vamos a empezar en esta ocasión vamos a ocupar el oro el oro por la carta que tiene nada más la puro rostro del jugador extendemos para que se vea un poco mejor vamos a extender un poco más entonces le damos en enter qué procede chicos pues procede irá a la imagen colocamos la imagen de de la persona que en esta ocasión nos ayudó y en esta ocasión voy a ocupar primero la de la de el buen guckers el buen guckers 0 7 aquí tengo las imágenes voy a ocupar cuál será buena me mandó varias imágenes con su playera del burro se elige que con una playera entonces voy a ocupar esto me parece bien del buen guckers que me dijo que no me riera pero no 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 importa no me río entonces vamos a ocupar esta imagen quitamos esta y ahora se preguntarán a poco así vas a dejar la imagen no 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 voy a dejarla así le tengo que quitar ese fondo blanco va a ser más fácil porque me facilitó las cosas ya el buen guckers lo que vamos a hacer chicos es con la pluma pues vamos a hacer nuestra nuestra renderización por así decirlo entonces vamos a vamos a hacerle un zoom aquí para empezar a cortar esto lo va a hacer en cámara rápida chicos para que no se no se aburran de estar viendo cómo corta las imágenes entonces lo voy a hacer en cámara rápida y en unos momentos nos vemos no quiero que más nadie me hable de amor ya me cansé ya me cansé todo ese truco ya me lo sé eso es dolor y lo pasé no quiero que más nadie me hable de amor ya me cansé todo ese truco ya me lo sé eso es dolor y lo pasé y bueno chicos una vez que te ayudas Tenemos ya la imagen cortada, entonces lo que vamos a proceder es otra vez a volver a aparecer la plantilla de la carta. Como ya lo vieron, lo que hicimos fue cortar el fondo que tenía la imagen para solamente dejar la silueta de la persona, o bueno, el cuerpo de la persona y borrar el fondo para convertirlo en un formato PNG a la imagen. Entonces ahora lo que vamos a hacer es adaptar la imagen del buen Gookers que le tenemos aquí, vamos a adaptar su imagen. Yo digo que quedaría, vamos a hacerlo un poco más chica, por ahí, por ahí, no, un poquito más, un poquito más. Digo que ahí está bien. Entonces ahora chicos lo que vamos a hacer es cortar esta imagen, vamos a cortar la imagen, vamos a seleccionar esto. Seleccionamos solamente para borrar la parte de que queremos, pero de esta imagen, entonces ahora lo que vamos a hacer es borrar. Borramos, borramos, ahí estamos quitándole, estamos quitándole el cuerpo al buen Gookers, espero que Alan no se enoje. Un saludo para Alan, que ahorita vamos a proceder con una carta para él. Entonces chicos, vamos a borrar a Gookers, un poco nada más, un poco. Entonces ya está ahí, le seleccionamos con control D y volvemos a ajustar A para que quede bien en la carta. Entonces ya lo tenemos por aquí, vamos a ver, necesita un poco más, un poco más. Vamos a... Yo digo que ahí podría quedar. Ahí o más arriba, ahí o más arriba. Yo digo que ahí queda. Entonces chicos, ahí queda ya la primera imagen, la primera imagen del buen Gookers. Y vamos a ver qué prosigue. Lo que prosiguiría es lo básico chicos, ya una vez teniéndole esta imagen, pues vamos a poner su nombre y las stats. En este caso le voy a poner a Abraham. Así se llama el buen Gookers. Yo le digo Gookers porque así lo conocí en la liga, pero en realidad se llama Abraham. Entonces vamos a ponerle ahí al buen Gookers su nombre. Abraham. Ya tenemos a Abraham listo. Ya tenemos... Ahora vamos a lo que procede. Se va a aumentar el grosor a las letras porque no queda muy bien así. Entonces vamos a ponerle... Medium. Medium queda un poco más gruesa la letra. Ya se fijaron. Ahí está. Queda un poco más gruesa la letra. Ahora lo que vamos a hacer es poner también... Voy a omitir esto. Voy a copiar la capa para no... Para no volver a aumentar el tamaño. Me voy a guiar de esta. Entonces vamos a poner aquí... En lugar de Abraham ponemos la media. Que en este caso le voy a poner una de oro. Que le voy a poner un 77. 77. A los buen Gookers que ya lo tenemos por aquí. 77. Vamos a ponerle media. Lo ponemos por acá. Lo ponemos por acá. Y ahí está. Creo que queda bien ahí. Queda bien ahí la carta. Vamos a bajarlo un poco más. Y a la izquierda. Entonces ya lo tenemos. Tenemos ya la media. Lo que falta ahora es la posición. ¿Verdad? La posición todavía falta. Entonces creamos una nueva capa de texto. Lo ponemos por aquí. Y lo voy a poner al buen Gookers de delantero centro. Delantero centro. Para que quede bien por ahí. Entonces tenemos ahí. Y vamos a... Vamos a bajarle... El tamaño de letra. El tamaño de letra. Y ahora lo que procede... Es adecuado a la imagen que ya tenemos por aquí. Lo voy a dejar ahí por lo mientras para ver cómo queda el escudo. Y como la playera es del Borussia chicos. Pues vamos a ponerle obviamente el escudo del Borussia Dortmund. Y bueno chicos. Pues ya teniendo el logo listo. Entonces vamos a proceder a adecuarlo a la imagen. Y digo que vamos a ponerle un tamaño medianamente decente para... Para que parezca. Entonces vamos a achicarlo un poquito más. Listo. Creo que ahí queda bien. Y... ¿Qué posición hay? Ahí. Creo que ahí queda bastante bien. Como lo ven chicos. Pues este sería el diseño básicamente. Pero ahora lo que voy a hacer es... Aplicarle un filtro con Topaz Labs a Abram. Para que pues quede un poquito mejor y se resalte más. Que no quede tan opaco la imagen. Ahí está. Yo digo que ese queda bien. Queda bien como para resaltar un poco más el color. Y ahí está chicos. Yo digo que queda bien así la imagen. Queda adecuadamente. No sé cómo les parezca a ustedes. En este caso sería... Puedes hacerlo con cualquier versión. Plata, bronce y oro. Adecuándote al estilo de las cartas del FIFA. Ya en él y te proseguiremos a ver cómo se hace la imagen. Pero aquí está el primer diseño básico chicos. Para esta carta. Le mando un saludo a Abram. Y le doy las gracias por... Por haberme mandado sus imágenes y colaborar con el video. Y bueno chicos. Pues vamos otra vez a hacer la carta oro. Pero esta vez lo voy a hacer más rápido. Pero lo haré para esta vez a mi amigo Alan. Que en este caso lo voy a hacer con el Milan. El Milan Wookers fue con el Alborusia. Entonces yo voy a hacer Alan con el Milan. Haré una especie de Speed Art. Si se le puede llamar así. No creo. Pero para que lo vean así como se hace rápidamente. Entonces chicos. Termino esto y pasamos a la carta élite. No quiero que más nadie me hable. De amor. Ya me canse. De esos trucos ya me lo sé. De esos duros y los pases. De esos dolores y los pases. Y bueno chicos. Pues aquí estamos. Terminamos la carta de Alan. Les doy las gracias por haberme dejado. Haberme permitido que lo mostrara. Y a Wookers también. En un momento pasaré ahora con la carta élite maestro o legendario. Ya la que quieran hacer ustedes está bien. Entonces chicos. Pues les doy las gracias a Alan. Y nada. Pasemos a lo que sigue. Y bueno chicos. Pues no quiero que el video se alargue mucho. Así que lo voy a hacer rápido. Básicamente es el mismo proceso. Nada más que en este caso. En lugar de la oro pueden colocar. Para seguir la temática del juego. Desde élite a maestro o hasta legendario. Que son las cartas que ya tienen como movilidad. Por así decirlo. Cartas en movimiento. En este caso voy a ocupar una élite. Para no enrollarme más. Voy a ocupar una élite. Entonces vamos a adaptarla al espacio de trabajo. Tenemos ya la plantilla de la carta élite. Vamos a moverlo un poquito más para el centro. Ahí está. Entonces ya tenemos la carta élite. Lo que prosigue chicos. Pues básicamente es lo mismo. En este caso yo voy a ocupar la imagen. Que otra vez voy a ocupar. Para. Para. Voy a ocupar al buen Gookers. 07. Y lo voy a volver a ocupar. Entonces vamos a. Pero en este caso. Va a ser una carta en movimiento. Entonces voy a ocupar esta imagen. Donde. Está ahí. Celebrando. No sé. Que estaba haciendo el buen Gookers. Estaba rezando. Ahí el buen Gookers. Va a quedar bien la imagen. Yo siento que va a quedar muy bien. Entonces vamos a adaptar esta imagen. A. A lo que ya veníamos haciendo. Recortando el fondo. Para que quede. Solamente el cuerpo de la persona. Entonces. Cámara rápida. Y nos vemos. No quiero que nadie me hable. De amor. Ya me cansa. Paso truco. Ya me lo sé. Paso dolor y lo pasé. Ya me cansa. Paso truco. Ya me lo sé. Y bueno chicos. Pues ahí lo tienen. Tenemos ya. La carta del señor Gookers. Lista. Lista. Para su modificación. Ya la tenemos por ahí. Va a quedar muy bien. Yo creo. Es la carta en movimiento. Entonces ahora lo que vamos a hacer. Es insertar. La carta élite. La insertamos. Ahora vamos a. Adecuar la imagen. A. Al tamaño de la carta. Vamos a. Reducir su tamaño. Considerablemente. Chicos. Les digo que ahí queda. Perfectamente bien. Ahora lo que toca es. Aplicarle un. Un buen filtro de. Para topas. Ya que las imágenes. Como lo pueden ver. Están un poco opacas. Ahí está ahí el detalle. Que me faltó. O mencionarles. A los chavos. Entonces le faltó ahí. Pero no importa. Que van a quedar bien. Quedan bastante bien. Si les aplica. Ya un filtro. Entonces chicos. Lo único que se agrega. Es lo mismo. Solamente ahora. Tienen que recortar bien la carta. Para que quede en élite. O en las demás versiones. Ya posteriores a oro. Donde ya cambian las imágenes. De los jugadores. Entonces vamos a. A meter esto de aquí. Vamos a cambiar la media. Pues supongamos que. Mejoramos a. Supongamos que lo hemos mejorado. ¿No? Entonces vamos a. A mover la media. Ya no va a ser media 77. Obviamente. Ahora le voy a tener que cambiar una media. Ya mejorada. A. ¿Qué será? A. 87. 87 de media. Ya mejorado. Ya. En su versión élite. Ya con un entrenamiento. Bien aplicado. Y. Vamos a. A mover este también. Vamos a moverlo. Que quede perfectamente bien. A. A. Y. ¿Qué? ¿Qué posición? Me acuerdo. ¿Qué posición era el buen goclero? Vamos a ponerle. Creo que era DC. Sí. Era DC. Entonces vamos a ponerlo ahí como delantero centro. Y. Ah. No. No. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que ya acabaste? Si todavía te falta el nombre. Y. En este caso vamos a ponerlo acá arriba. Porque ya se desapareció la capa. Ahí está. Y otra vez le ponemos la versión. Bueno. No la versión. El nombre. Perdón. El nombre. Ahí está. Abraham. Otra vez Abraham. Le hubiera puesto walkers. Pero. No. No quedaría. Me gustó más el nombre. El nombre de la persona. Entonces extendimos un poco más. Para que quede mejor. Ahí está. Ahora vamos a mover. El nombre. Al centro. Que quede bien al centro. Y yo creo que queda bien. Queda bien ya la carta. Queda bastante bien la carta. Si lo quieren hacer chicos. Yo les recomendaría uno. Para la foto. De pura cara. Del cuello para arriba. Les recomendaría que la tomaran centrada. Y que les pegue bien la luz. Y no sé. En la cara que quieran hacer. Entonces chicos. Para la segunda foto. Una foto así como de celebrando. No sé. Aquí. El señor walkers estaba. Como lamentándose de la falla. Que falló una muy clara. Entonces este. No sé. Ahí es las poses que quieran hacer ustedes. Solamente es recortar bien la imagen. Para que quede adecuada. A la carta. Y nada chicos. Pues es otro video. Parecido al de las cartas. De don Ramón. Y el chicharito. Pero esta vez. La quise traer sobre. Si las quieren hacer ustedes. Pues adelante. Ahora. Les enseñé. Les enseñé como. Y pues ya depende de ustedes. Como las recorten. Y como les queden chicos. Una vez más. Quiero agradecer. A Abraham. Y a Alan. Por haberme prestado sus rostros. Para este. Para este video. Les doy las gracias. Y. Les doy las gracias a ustedes chicos. Por haber visto una vez más el video. Recordarles. Que si quieren una carta. Solamente pídanmela. Yo estaré feliz de hacer. Lo que. Lo que me pidan. Y. Nada. Yo creo que aquí acaba el tutorial. El segundo tutorial que hago. Si les gustó. Dejen su like. Suscríbanse. Comenten que tal les parecieron las cartas. Y yo también estuve presente en una. Nada más que esa yo la hice. Para la miniatura. Y nada chicos. Nos vemos en un próximo video. Que se la pasen muy bien. Tengan un excelente día. Noche o tarde. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé. De esos trucos ya me lo sé. Esos dolores los pasé.